Música Amiguitos y amiguitas de Planeta 5 Kids Para los que les queda muy difícil porque son tímidos Decir que les gusta a alguien Entonces les trajimos este corazón flechado Para que lo puedan decir con origami Vamos a hacerlo con una hojita de 20 por 20 Ojalá de dos colores Para que se vea el color de la flecha Color y el corazón distinto Vámonos pues a plegarlo Música 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 Como andamos todos tan enamorados Entonces vamos a hacernos un corazón con una flecha Entonces mucha atención Porque esta es una figura un poquito complicada Pero vale la pena Cuando la terminemos se van a dar cuenta Entonces yo quiero que mi corazón quede naranja Y la flecha quede amarilla Entonces voy a poner la hojita así No se les olvide Vamos a comenzar sacándole acá dos diagonales En servilleta o en valle Como tú quieras llamarlo Servilleta porque nos queda de esta forma O diagonal en valle Porque unimos las esquinas Con la hojita doblada como un canal Así Ahora vamos a darle la vuelta Y vamos a hundir acá el centro Gracias a esto vamos a sacar horizontal y vertical De manera más fácil Y más rápido Vamos a doblar acá bien marcadito Y aquí también ¿Listo? Muy bien Entonces mira Al hacer esto Lo único que nos queda para hacer la base Es juntar esas esquinas Mira estas esquinas se juntan acá Y ya tenemos la base O supongamos que de pronto tú te confundiste Entonces te voy a mostrar la otra forma Si ya la tienes así No la desarmas Pero si las hojas simplemente no te funcionaron Entonces doblas por la diagonal Y metes las esquinas Mira Y de esta manera Llegas a lo mismo Que teníamos ahorita Bien Entonces fíjate que esto tiene un lado abierto Y un lado cerrado Vamos a tomar en cuenta el lado abierto Que está aquí Voy a tomar esta esquina Y la voy a llevar hasta acá arriba Pero mucho ojo No vamos a marcar toda la línea No, no, no Solo vamos a marcar el centro Necesitamos saber dónde está Ahora voy a doblar las esquinas A la mitad Mira las esquinas que están a los lados Solamente las dos primeras Las otras dos las vamos a doblar por atrás Mira Doblo estas dos por aquí Y las voy a desdoblar La esquina superior Donde está cerradito También la voy a doblar al centro La única que no voy a doblar por esta cara Es La de aquí Esa si no No hay necesidad de que repitas esto por detrás Porque por aquí se fueron Las dos esquinas por el mismo lado ¿Sí ves? Entonces lo desdoblamos Ahora Voy a marcar acá también el centro Mira levantando esta capa Y acá arriba Para saber exactamente dónde es Y que me quede bien parejita la figura Doblo esta esquina a la mitad Y doblo esta también Muy bien Ahora También desdoblo Fíjate bien Acá viene un truquito Que vamos a necesitar mucho En las figuras de origami Que es el hundido Voy a abrir la hojita acá No es necesario que tú la abras toda Pero fíjate como acá Queda como una cruz Y acá en el centro Hay un cuadrado Entonces voy a marcar ese cuadrado En monte Así levantadito Mira es como si le pusiera Un mantelito a una mesa Así ¿Sí ves? Ahora aquí dentro de este cuadrito Hay dos diagonales Voy a doblar una de ellas en valle Mira Doblo por aquí Y al hacer la otra Mira Voy a juntar acá también Empujando con mis dedos La mitad de cada lado Mira ahí lo que pasa ¡Ojo! Se empieza a meter eso ahí Es como si hubiera cogido Esa esquina que estaba acá Y la hubiera hundido ahí por dentro Que es exactamente lo que hicimos Pero con todos estos pasitos intermedios Para que lo entendieras bien Ahora vamos a meter también Las de los lados Mira aparece ahorita El escudo Superman Entonces vamos a meter aquí Esta sección mira La meto acá Esta también la meto aquí Y voy a repetir lo mismo por detrás De esa manera Tengo la base como la necesito Muy bien Ahora Voy a tomar los bordes Que tengo acá a los lados Estos que te estoy señalando Acá con mis dedos Y los voy a llevar a la mitad Mira Doblo aquí a la mitad Trata de que no se te hagan arruguitas Ahí por debajo Y aquí también lo doblo Doblo acá estos dos Y por detrás lo mira Eso es Entonces vamos a adelantar acá Un pasito que también puede ser Complicadito Pero no te preocupes Que estamos para ayudarte Fíjate como estoy señalándote Esta esquina que estoy empujando acá Esa esquina también está a este lado Vamos a comenzar por esta La idea es empujar acá Y que este borde Que estoy señalándote aquí Se una con este Y que acá pase lo mismo Mira Al empujar yo lo igualo Por aquí Para que me quede parejito Lo corro lo que haga falta Y está ahí Mira simplemente Haber hundido este pedacito Y aquí Vamos a repetir lo mismo Mira Es exactamente igual Muy bien Ahora Mira lo que vamos a hacer Vamos a desdoblar esto otra vez No es que esté mal Lo que pasa es que mira lo que viene Si tú abres por esta cara Y por donde Esta otra Por donde hiciste Ese procedimiento Vas a darte cuenta Que esto se puede levantar La idea es Empujar esto hacia arriba Y hundir Lo que acabamos de hacer Mira Esto se hunde aquí Mira Uy mira ¿Viste? Lo voy a repetir a este lado Mira Entonces A ver si lo puedo hacer Con esta otra mano Yo casi siempre lo hago Todo por el lado izquierdo Vamos a ver si lo puedo repetir Por acá Entonces mira Empujo esto hacia arriba Y hundo a su vez La marca que había hecho ahorita ¿Viste? Mira Eso es Parece un poquito complicado Ahora bueno Mira lo que viene a continuación Voy a abrir Estas dos capas de acá Mira por acá Para que se vea mejor Abro esta de aquí Voy a hacer ahora acá Como un zig zag O dos letras B pequeñas Aquí mira De esas B de vaca Perdón Porque la B pequeña Pues es según el tamaño Entonces mira Voy a coger este borde Y lo voy a unir con esta Mira acá Solo voy a marcar este pedacito Mira que no lo hago toda Toda la línea Sino solo este pedacito de aquí Después lo vuelvo a hacer acá Fíjate que es parecido A esto que hicimos ahorita Con la diferencia Que esto lo voy a dejar acá metido Mira si ves Esta es la B de la que te hablaba Creo que está para ese lado Y aquí voy a hacer lo mismo Mira Empujo esto Y junto estas dos esquinas Como ustedes ya están hechos unos duros Por eso es que trajimos Y empezaremos a traer figuritas Un poquito más complicadas Para que vayan mejorando En su nivel de origano Ahora miren Vamos a hacer lo mismo por acá Entonces les recuerdo Es simplemente juntar estos bordes Marcar solamente hasta acá Donde se cruza con esta línea Luego volver a hacer acá lo mismo Mira Dejamos esto cerrado acá Y volvemos a hacer lo mismo Cuando uno ya tiene harta práctica Lo hace Así no más Hay gente que necesita Pues marcar primero las líneas Como te quede más fácil hacerlo Al hacer eso Mira Te van a quedar aquí por dentro Estas dos esquinitas Una y una Lo que vamos a hacer Es que las vamos a empujar Mira Para introducirlas acá adentro Voy a tratar de no taparlo mucho Con los dedos Pero la idea es esta Mira Con esto empujamos para abajo ¿Viste? Lo hundí ahí Tranquilo que hay espacio Para hacer eso Mira Esto se baja acá Se hunde Lo que pasa es que es más fácil Hacerlo mirándote a ti Pero bueno Para que tú lo pongas Puedes ver Mira Acá Te lo mostramos ¿Listo? Pronto uno así Toblando no se ve nada Pero bueno Miren Ya quedaron esas esquinas Ahí metidas Muy bien Ya hicimos Lo que eran las partes Más complicadas Ahora viene Lo que significa Darle la forma a esto Entonces miren Vamos a hacer primero esto Fíjate que aquí Está Las puntas de la flecha Voy a empezar por el lado Que quiero Lo que voy a hacer Es levantarlo acá Y voy a volver Valle Esta línea que está en la mitad Mira Al levantarlo aquí Hago esta forma Lo subo aquí Mira llega hasta este punto Y así sale este pedazo De la flecha Y por detrás De la figura Voy a hacer lo mismo Mira Levanto esto acá Mira Lo vuelvo un canalito Y lo cierro Muy bien Fíjate como ha quedado Ya va cogiendo la forma Lo que pasa es que esta flecha Está muy gruesa No parece que le hubieran dado Al corazón un machetazo Y no un flechazo Entonces vamos a arreglar eso Lo que vamos a hacer es esto Mira Toma este borde Y llévalo hasta la parte de abajo No te preocupes por esta parte Mira Esto se va a acomodar Pues trata de que no se te arrugue mucho Y juntas esto Cuando ya estén junticas Entonces La marcas Y acá Vas a hacer lo mismo Mira Vas a juntar esta parte de abajo Aquí si quieres levanta esto Para que te quede un poco más fácil de hacer Es simplemente unir este borde Con este de aquí Mira Estos dos Y pellizcamos Y lo marcamos Mira Cuando ya te haya quedado Como lo necesitas Entonces lo marcas Y efectivamente Hay que repetirlo por detrás Esta alusión Del corazón flechado por cupido Y aquí vamos a hacer lo mismo Mira Te muestro acá para que lo veas Mira Es unir este borde Con este Lo junto acá Perdona si a veces Los dedos tapan Porque pues Los dedos uno ya los Tiene grandes Pero ustedes Tienen sus manos más pequeñas Y por ende Más habilidosas que las mías Muy bien Ya tenemos esta parte Ahora vamos a hacer La parte de arriba del corazón Vamos para darle La forma Esta formita de aquí Entonces voy a hablar Un poquitito Mira Voy a hacerlo primero Por ese lado Para que lo veas En ese sentido Aunque es por dentro Pero ahorita lo invertimos Mira Esto es para sacar Como una medida No lo dobles tanto Tampoco lo dobles tan poquito Más o menos por aquí Es una buena medida Cuando ya esté seguro Entonces la devuelves por dentro De esa manera Ya tienes un referente Para doblar la otra capa La que quedó atrás Mira Entonces esa la empujo Acá por encima Y cierro aquí Y voy a hacer lo mismo A este lado Mira Ya al otro lado Es fácil Porque ya tengo la guía De los dos que hice A este lado Entonces simplemente Igualarlos con los que tengo aquí Y aquí va Uy caramba Espérate Ya te muestro Eso Entonces fíjate Como doblamos acá Un poquitico Ahora En estas esquinas interiores Vamos a hacer el siguiente procedimiento Vamos a doblar por acá Por dentro Mira Esto lo empujé Y aquí también Ahí tiene unos bordecitos Como para que te sirvan de guía Y lo hundes Y ahí va quedando La forma de la parte de arriba Y en el otro lado también Pues hay gente que aquí Le va a aplicar una gotica pegante Bueno En fin Eso sí Ya al gusto de cada quien Los que son origamistas tradicionales Entonces dirán No, no lo vamos a hacer Entonces listo Pues no lo hace Y ya lo que nos falta Son solamente los detalles Entonces mira Para que esto no parezca acá Como las pinzas de un cangrejo Entonces vamos a Tomar esta esquina Y la vamos a doblar Hacia este lado Mira Queda más o menos acá A 45 grados O sea Como en el colegio Y hacemos lo mismo por detrás Mira aquí Por detrásito ¿Viste? Pero así pues se ve muy simple Entonces vamos a asegurarlo Para que nos quede más bonita la forma Entonces mira Este proceso que hemos visto Hoy tantas veces Lo vamos a repetir acá Esta punta No la vamos a meter por dentro Sino que la vamos a dejar Acá a un ladito Aquí a un ladito Y acá vamos a hacer Exactamente lo mismo De manera que se vea así Pero así se sigue notando Pues no sé No me gusta mucho Que queden esos dos colores Entonces voy a coger Una de estas esquinas Y la voy a mandar por acá Esta la voy a mandar por aquí Y la paso a este lado Quedan las dos para el mismo lado Para asegurarlo Sin necesidad de pegarlo Pero aprieto esto acá Para que no me estorbe Entonces voy a hacer lo siguiente Mira Tomo las dos capas Y las voy a llevar Este borde aquí a la mitad Mira Pongo este borde acá en la mitad Y luego Voy a meterlo acá debajo De este bolsillito Aquí debajito Entonces lo que hago Es empujar esto Pasarlo en valle Para este lado Puede ser un poquito complicado De mostrar Pero mira lo que hice Simplemente fue pasarlo A este lado Y de esa manera Ya quedó asegurado Y ya básicamente Está hecho nuestro corazón Lo único que nos falta Son los detalles De la flecha Entonces mira Vamos a hacer la parte De la cola de la flecha Cuando abro esto acá Se ve esta esquina Se ve como un cuadrito Mira un rombito Entonces voy a llevar Esta esquina para arriba Uniendo estos dos puntos Con un doble Mira Marco esto acá Después Entre estos dos puntos Mira Entre este y este Voy a hacer un doblecito Para atrás Sin que se me salga Ese piquito Apreto acá las esquinas Y quedó La cola de la flecha ¿Listo? Y ahora La punta de la flecha Entonces Vamos a abrir esto acá también Pero entonces A diferencia de lo que hice ahorita Esto lo voy a curvar acá ¿Sí ves? Esto es un poquito más modelado Que otra cosa Yo junto esto acá Hago acá esta forma Y Apretando Empujo esto para atrás Y ya me quedó Mira Sé que esas son De las cosas más fáciles De mostrar Que de explicar Con palabras Pero mira Es como el amor El amor es difícil De explicar con palabras Pero acá tienes Un corazón flechado Para que te permita expresarlo Espero que te hayas divertido mucho Ánimo Que para eso estamos aquí En Planeta 5 Kids Para divertirte siempre Con muchas cosas Y sigue aprendiendo con nosotros No te despegues Hasta la próxima No te despegues No te despegues Pero ahora No te despegues Con palabras No te despegues Desde menos De la próxima I Gracias por ver el video.